¡Vente! ¡Vente a la vida mía! Todo se me convirtió En un océano de ilusiones y tú pasas con las gaviotas y la melancolía. Quizás andas llorando por las nubes, espiral dulce, pecho de volcanes y luz del mediodía. Mi hermosa sirena azul, ilusión de mis pasiones, ángel del amor, obra del Señor. Vente a la vida mía, pues he cursado muchas materias, en la facultad de la vida, para que tú tengas un arcoiris y jamás una tormenta. ¡Vente a la vida mía! Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.